Nos encontramos en el Centro de Mediación por La Paz, en las calles Olmedo y Manuela Cañizares. Es dirigido por abogada de mucha experiencia, la abogada Yanela Haas. ¿El Centro de Mediación en qué puede ayudar en los conflictos? Primeramente, muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista que me dan. Pues el Centro de Mediación es para solucionar conflictos de toda índole, transigible. Es donde puede ayudar a las partes a solucionarlos de una forma pacífica y una forma neutral, donde las dos partes llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que buscamos con los Centros de Mediación? Que la ciudadanía conozca que dialogando pueden solucionar cualquier tipo de inconveniente con solo sentarse, una mesa redonda y un mediador que es un mediador imparcial. O sea, que esa persona va a estar ni de un lado ni del otro, sino que va a tratar de solucionarle el conflicto a las partes. La mediación es la manera más rápida, más ágil de poder llegar a acuerdos e incluso liberarse un poco de los gastos. Claro, o sea, la mediación incluso, la solución del problema es mucho más rápido. Se puede hacer una solución en un día, en ocho días, en un mes, tres meses, dependiendo del conflicto que se tenga. Pero lo más importante es que las partes llegan a su acuerdo, lo más importante es que se ahorra bastante dinero, porque un proceso judicial es un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste económico, que eso es lo primordial. Entonces, las personas saben sobre los Centros de Mediación y sobre la mediación qué es la forma de solucionar su conflicto de una manera muy diferente, de una manera amigable y de una manera económica sobre todas las cosas. ¿Qué casos pueden ser atendidos en los Centros de Mediación? Los casos más atendidos son lo que son cobros de deuda, lo que son cobros de algún tipo de letra, de cambio, cheque, la cuestión de inquilinatos. Tenemos muchos casos de inquilinatos, lo que es asuntos de familia, la pensión alimenticia, régimen de visita, lo que es asuntos laborales, lo que es conciliación en tránsito. Tenemos abarcado bastantes materias que se pueden solucionar los conflictos siempre y cuando las partes, que las dos partes lleguen a ese acuerdo. Los conflictos mayores y que demoran mucho más es esto de alimentos. ¿Se le da la agilidad en estos Centros de Mediación? Claro, es mucho más rápido y nosotros aquí hacemos procesos, hacemos acuerdos que no se vulneren ningún tipo de derecho. No vulneramos al tercero. Por ejemplo, en alimentos, nosotros lo que hacemos es garantizar la pensión alimenticia para el tercero, que es el niño. Es decir, todo se lo hace en mediación, todo se lo hace apegado a la ley. Así es, todo apegado a la ley y todo que se pueda transigir, que se pueda negociar, que se pueda llegar a un acuerdo. No vulnerando derechos y lo que sí tiene que estar clara la ciudadanía que nosotros no podemos mediar en ningún centro de mediación son las de violencia intrafamiliar. Los delitos, eso no se puede mediar. ¿Por qué entonces hacerle llamado a la población maldeña que haga uso de este centro? Primero porque es un proceso mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más barato, muy económico y que le da a usted la satisfacción de que muchas veces el conflicto con la otra parte es mi amigo, es mi vecino, es mi conocido, es mi esposo, mi exesposo, mi exesposa. Entonces, a veces solo la forma de cómo comunicarse con esa persona no le ha dado el paso para solucionar el conflicto. Entonces, muchas veces aquí salen amigables, dándose las manos, reconciliándose y diciendo, bueno, sí, cometí un error, te voy a pagar, es verdad, estoy molestando al vecino, le dañé la cerca. Entonces, nos damos cuenta que dialogando podemos hacerlo. Yo les invito a la ciudadanía que igual, cualquier consulta que ustedes tengan pueden asistir al centro de mediación. Nosotros aquí lo atenderemos, nosotros los direccionamos, si el caso no es para mediación, también nosotros los guiamos. Lo que sí les digo es que siempre su primera opción sea mediar, porque es la única forma que podemos sembrar esa cultura de paz en la ciudadanía. La abogada Yanela Haas, del Centro de Mediación por la Paz, en la calle Olmedo y Cañasales.